Césica ¿Consideras que este es uno de los personajes más complicados que has tenido de repente? Sí, uno de los que he tenido. No él, pero sí he tenido varios complicados. Es una obra extraordinaria, es una obra con un gran texto. Es una obra que te dice bastante de lo que hemos vivido en nuestro país, en casi todos los países de Latinoamérica en la cual ha habido una dictadura. ¿Ahora haces de un abogado que tiene que defender a la víctima o cómo es? Como tú bien dices, es un abogado. Lo importante o lo interesante es que el punto de partida es que ha sido elegido por el presidente para pertenecer a una comisión que va a investigar los actos de violencia que han sucedido en un gobierno dictatorial que acaba de terminar. Todo esto se ve truncado de alguna manera cuando en su propia casa, su propia esposa ha tomado un poco la justicia en sus manos y secuestra a quien ella reconoce como su torturador. He leído que tu personaje sufrió una violación. Fue secuestrada, torturada y violada en veintitantos años. Sufrió bastante y es una mujer que no tuvo justicia, como lo que pasa hoy en día. Hasta hoy en día hay dictaduras y siguen pasando estas cosas. Es una mujer que de alguna manera ha rehecho su vida como ha podido, casada con uno de los abogados más brillantes que acaba de ser nombrado a la Comisión de la Verdad. Y bueno, una noche cree reconocer la voz del hombre que la torturó y violó repetidas veces y decide de alguna manera hacer un juicio porque sabe que de alguna manera no va a tener un juicio este hombre. Se han tocado, por ejemplo, estos temas de violaciones, de secuestros, muchas veces en el cine, por ejemplo. ¿Por qué tú crees que es importante ponerla en teatro? Creo que es importante que esté en todos los medios posibles. La capacidad que tienen las artes es justamente alcanzar a la sociedad, al público, al ser humano. Sin embargo, todo tiene un límite. Creo que el teatro, como te repito, tiene un alcance bastante fuerte en el público que lo consume. Yo creo que es importante poner en teatro, en cine, en televisión, todos estos temas que pasan en la vida real y que siguen pasando y que no, de alguna u otra manera, no tienen justicia, que impune todo esto. En este caso, Ariel Dormann, el dramaturgo chileno, creo que teniendo en claro eso, decide poner en escena, decide escribir una obra, hacer una pieza que afecta directamente a esta idea de hasta qué punto podemos nosotros permitir ciertos abusos o de qué podemos ser capaces para hacer evitándolos o si tenemos la oportunidad de tomar algún tipo de venganza, la tomamos o no. Creo que todo esto se pone sobre la mesa como para discutir. Bueno, esto es más allá, va un poco más allá con tortura y todo esto. Creo que la obra, por eso, en ese aspecto es muy pertinente, no solo un aspecto político, social, real, sino ya individual, humano, real. Es una obra que habla sobre el perdón, sobre la justicia, sobre la reconciliación de un país, porque de alguna manera el personaje de esta mujer está representando al país. ¿Por qué crees que es importante que el público joven venga a ver esta obra? Mucha gente joven vive, y lo digo porque yo me he sentido así en gran parte de mi vida, en una especie de burbuja. Quizás los jóvenes de ahora no han vivido una dictadura, ¿no? No sé si voluntario o involuntariamente, pero no estamos muy informados o no sabemos el tipo de gente que puede llegar a gobernarnos. Y es muy interesante que vean esta obra, que conozcan parte de nuestra historia y de la historia de Latinoamérica, ¿no? Creo que la obra promueve eso, promueve un poco de conciencia, aprendizaje también para gente que, como te digo, no tiene ni idea de lo que ha sido vivir etapas así. No estoy diciendo que yo lo sepa tampoco, porque la dictadura, digamos, de Fujimori no llegó a ser tan fuerte como la de Pinochet, ¿no? Y que tomen conciencia y que conozcan. Queridos amigos de Pop Art, los invito aquí al Teatro de Lucía. De jueves a lunes a las 8 de la noche, domingos a las 7 y lunes populares. Con la obra La muerte y la doncella de Ariel Dorfman, bajo la dirección de Mijail Page. Las entradas ya están a la venda en Teleticket, The One y Metro. Y en la boletería del teatro, los días de función, a partir de las 3 de la tarde. Nos vemos.